¡No vuelves a fallarme! ¡Gana la Alamo! ¡Discúlpame! ¡Toma la Alamo! ¿Quieres volar a la Alamo? ¿Quién eres? ¿Quieres obtener tu cabeza a la Alamo? Necesito brazos. Necesito manos para volar. ¡Granny! Ya no me quedan fuerzas para mantener el movimiento. Quiero que presente esa habilidad de escalada. ¡Granny! ¡Toma la Alamo! ¡Eres el último! ¿Verdad? Esto se fue muy bien. Muchas gracias por haber charlado conmigo. ¡Granco! ¡Granny! ¡Granny! ¡No me vas a seguir viviendo! ¡Granco! Ahora también está a poco pobre ¿Ese guerrero es Galafón?